¿Cuándo le cobras dinero a alguien? ¿Expectativa a ver su realidad? Expectativa No tengo nada de dinero, men Quizá le voy a hablar a Michero que le presté, tal vez ya me puede pagar ¿Aló? Ey, ¿qué onda, maje? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Fíjate que yo te hablaba, maje, para ver si ya tenías una parte del dinero que te había prestado, pa Sí, fíjate que ya lo reuní todo completo, pero no he tenido tiempo para írtelo a dejar Si querés te lo dejo mañana ahí en tu casa Sí, sí, está bien, original Papá, gracias, oíste, por la ayuda Vaya, ya sabes, aquí estamos ¡Realidad! Ya pasaron cinco años que le presté el dinero a mi amigo, quizá le voy a cobrar ¿Aló? Ey, ¿qué pasó? Hola, sí, mira, fíjate que yo te llamaba porque te acordás aquella vez, aquel dinero que te presté ¿Me colgó? No, yo creo que no tiene señal, quizá WhatsApp no sirve Le voy a llamar por Facebook mejor, a ver Luis Página no disponible, dice Yo creo que me bloqueó No, o quizá eliminó su Facebook, por eso ya no está disponible Pero, ¿y entonces? Ah, a la mamá le voy a llamar A ver, niña Chepa, mamá de Luis ¿Aló? ¿Aló, niña Chepa? Sí, ¿qué quería? Ah, sí, fíjese que yo quería hablar con Luis ¿Y eso para qué? Ah, es que fíjese que yo quería ver si me iba a pagar un dinero que le presté Ah, no, 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 deje de estar molestando, mi hijo está ocupado Niña Chepa, pero yo solo mi dinero quiero Sí, pero si usted va a prestar dinero, no lo va a estar cobrando un día después Tiene que dar tiempo para reunirlo Sí, niña Chepa, pero es que ya pasaron cinco años Ah, pues entonces aprenda a regalar sin esperar nada a cambio Si no, mejor no regale Sí, pero es que yo no se lo regalé, yo se lo presté Ah, ya, deje de estar molestando a mi hijo Si no, voy a ir a la policía y voy a poner una denuncia por acoso Deje de estar llamando Yo creo que no me va a pagar